www.cdc.cdc.cdc Bueno, ¿y qué te dijeron? Bueno, ellos lo que dijeron es hacer un acuerdo más o menos así. Es un acuerdo año-calendario. Ajá. Que vos sigas haciendo el programa. Ajá. Ellos inclusive estarían de acuerdo con que en algunos temas les sacudan de vez en cuando. Ajá. Algunos temas, que se convengan de cosas ni demás, hasta podríamos nosotros generar los temas a donde sacudirnos por cosas que no tenemos. Claro. Y ellos te brindarían información, de todo el compositor, por supuesto, para sacudirlo para arriba y para abajo. Ellos mismos te dijeron, Mariana, ¿no? ¿Sí? Buena, digamos, buenísimo. Sí, mamá. Información fidedigna, fidedigna. Yo lo que le pedía es, a mí me gustaría que el que venga a cerrar acuerdo con vos, porque esto sería pauta oficial. Una pauta que ellos no se arma. Que yo no sé si a vos te conviene que aparezca en ellos como, como gobierno de la provincia, como el sponsor de tu programa, ¿no? Ajá. Y como es un tema delicado, yo le dije, loco, que aparezca por lo menos el socio de Horacio, que es Walter, que se siente con vos. Y luego nos sentamos acá, saldamos, si quieres, pero no es verdad. Y ellos, lógicamente, lo que me piden es decir, no, 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 arregla vos, arregla vos, arregla vos. Yo no me quiero meter en semejante quilombo. Entonces, las cosas de ustedes, bastante tengo con lo mío, le digo. No, bueno, bueno, dejámelo ver, dejámelo ver, ¿ah? Vale, dejámelo ver. Para ver cómo se hace. Yo también, a ver, en esto tenemos que pensar todo, Tomás. Primero, que no quede pegada a ninguna de las partes. ¿Pero pegada por qué? ¿En qué sentido? ¿Y cómo hacemos para recibirle un sponsor a ellos o a la provincia? ¿Pero vas a tener sponsor de pronto a la empresa de ellos? Claro. Te van a ver, te van a cagar, te van a cagar. ¿En qué plata vos cerrarías un acuerdo con la provincia? ¿O en qué plata cerrarías un acuerdo con Horacio? Es que es diferente, ¿me entiendes? Bueno. O sea, si es con empresarios es otra cosa, ¿me entiendes? No es con la provincia. Pero por eso, por eso yo te dije, él lo que dice es, yo te doy algunos temas que sí, sacudile la rueda. En definitiva, Tomás, cuando volví a cubrir la espalda a él, se lo cubrió el otro. La fe que nunca lo había hecho, para charlar un poco, este... Sí, pero también para que conozca a Bernardo, con todo respeto, y yo quiero que usted me conozca realmente, yo no sé si ahora hay tiempo o no, pero me gustaría en serio pararlo de nuevo, la vida y el canal sonero, yo con David... Pero lo que le quería decir es que no hay ningún tipo de operación... Eso, pero se lo pido, por favor, que me crea, que no hay ningún tipo de operación, nunca la hubo, que yo no tengo respaldo del kirchnerismo, ni estoy con juez, que eso lo puede averiguar, yo... Esta es la cara oculta de Tomás Méndez y del poder en Córdoba. Lamentablemente, hay mucho más.